Los problemas asociados al corazón son la principal causa de muerte a nivel mundial y aunque en nuestro país no hay estadísticas oficiales, debo decirles que solo en la emergencia del hospital escuela universitario se atienden semanalmente 20 a 30 casos de pacientes con infarto y al menos 3 por muerte súbita. Factores como la hipertensión, colesterol alto, obesidad, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y una vida sedentaria constituyen los principales riesgos para su vida, ya sea mujer o hombre, adulto o joven. Si usted está en ese margen es necesario que cambie con urgencia sus hábitos de vida, no puede continuar así. Es por eso que hace dos años que tuvimos la oportunidad de acompañar a los miembros de la Fundación de Apoyo al Paciente Cardiópata, nos complace reconocer el valioso aporte que hace para salvar vidas, gracias a un trabajo silencioso, dedicado y profesional que permite que miles de hondureños en condiciones de riesgo mortal logren a tiempo rescatar su vida. Estos son los detalles con Rodolfo Velázquez. En el mundo se registra cada año la muerte de 20 millones de personas debido a problemas relacionados con el corazón. Es la principal causa de muerte, más que el cáncer, la diabetes o los accidentes de tránsito. En Honduras realmente no tenemos una estadística como tal, pero en general, por ejemplo, vienen pacientes con un infarto en un promedio de 20 o 30 semanales. Y se podría estimar que vienen por lo menos tres pacientes que en muerte súbita, prácticamente llegan muertos a la emergencia del hospital. Hace tres meses, a Rolando Nava, de 72 años de edad, se le diagnosticó una deficiencia cardíaca. Por los síntomas que sentía, mareos y dolor de pecho, me mandaron a hacer un ecocardiograma, radiograma, análisis de sangre, y resulta que tengo ausdrido a la válvula mitral, que es una válvula importante del corazón. Unos 300 casos de pacientes con enfermedades del corazón se presentan a diario en el hospital escuela. En 15 días se le diagnosticó a mi hermano una angina de pecho inestable. Con el tiempo, las arterias que llevan la sangre al corazón pueden obstruirse debido a la acumulación de células o colesterol. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, los infartos en el corazón, el dolor en el pecho, debe ser lo que mueva al paciente a buscar asistencia médica. Sobre todo, ese es un dolor en el pecho que le ha durado más de 20 minutos. La ausencia de una cultura que involucre hábito de vida saludable y la falta de asistencia a revisión médica periódica incrementa la propensión a complicaciones cardíacas entre los hondureños. Factores como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, el sedentarismo, el colesterol alto, el tabaquismo, son claramente factores que aumentan la incidencia de este tipo de problemas. Un estudio especializado puede salvar la vida y evitar las secuelas de enfermedades cardiovasculares. En este momento estamos realizando el primer estudio especial que se llama ecocardiograma esfuerzo, el cual significa que se pone a caminar en una banda el paciente hasta cierta velocidad y luego se le hace un ecocardiograma en donde se visualiza cómo está el corazón después de hacer un ejercicio. Y este examen es sumamente importante porque si este examen es anormal, entonces significa que el paciente necesita hacersele un procedimiento llamado cateterismo cardíaco, que gracias a Dios y a la Embajada de China de Taiwán y a la Fundación Hondureña de Apoyo al Paciente Cardiópata ya se puede hacer en este hospital. En gran parte de los casos, los pacientes requieren de una cirugía cardiovascular más conocida como operación de corazón abierto. Que consisten en procedimientos que se hacen poniendo el corazón a reposar, lo detenemos durante un tiempo, utilizamos un dispositivo que se llama bomba de circulación extracorpórea para oxigenar el cuerpo del paciente mientras estamos realizando el procedimiento correctivo y esto nos permite poner prótesis cardíacas, por ejemplo, cuando una válvula no funciona o corregir algún defecto en la estructura misma del corazón. En la sala de hemodinamia que funciona en el Hospital Escuela desde hace dos años, a diario se realizan de una a dos angioplastías. Generalmente se hace cuando las arterias coronarias están obstruidas por placas de colesterol. Entonces nosotros introducimos a través de un pequeño filamento alámbrico, colocamos un balón, insuflamos de acuerdo al diámetro de la arteria y al insuflar esas placas de colesterol se abren y recupera completamente el flujo de oxígeno, el flujo de sangre en las partes de las arterias coronarias que están obstruidas. Muchos pacientes son intervenidos de emergencia al experimentar síntomas de un paro cardíaco. Me salvó la vida, ¿verdad? Porque tenía mucho dolor en el pecho, ¿verdad? Y no podía caminar 20 metros y cuando los caminaba me sentía extremadamente agotado y con mucho dolor. Gracias a la gestión de la doctora Jacqueline González y el apoyo de la Embajada de Taiwán, se cuenta con un equipo médico de alta tecnología. El servicio de cardiología cuenta con un moderno equipo aproximadamente que tiene un valor alrededor de 12 millones de lempiras, que es de última tecnología y eso nos ha permitido rescatar y salvar muchas vidas y hacer estos procedimientos. La Fundación de Apoyo al Paciente Cardiópata, Funapac, contribuye a atenuar las necesidades de la sala de cardiología del Hospital Escuela. Para poder atender todos aquellos casos que requieren de una mano amiga, de aquellos hermanos y compatriotas hondureños que vienen desde el interior del país. Con la contribución de médicos estadounidenses se realizan brigadas periódicas. En este momento hemos tenido brigadas de ecocardografía para hacer diagnóstico y posteriormente operar. Como una forma de educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir los problemas cardíacos y en el marco del Día Mundial del Corazón se realizó la segunda edición de la carrera caminata Corriendo en Familia por tu Corazón, donde una gran cantidad de capitalinos se unieron a la causa. Es un evento humanitario, estamos buscando acumular todo esfuerzo posible para ayudar a las enfermedades que tienen problemas con sus corazones. Ya sea caminar o trotar, cualquier forma de ejercitarse disminuye los riesgos a un problema cardíaco. Primeramente porque el ejercicio en familia sobre todo es algo muy bonito de hacer, una actividad que podemos hacer todos y segundo para ayudar a la Fundación. Con el evento, Funapac busca recaudar fondos para la Sala de Cardiología del Hospital Escuela. En el aspecto de salud hay que colaborar todo porque el Estado no tiene la capacidad y es en esta causa que uno se suma para ayudar a estas cosas importantes. Ya sea dentro o fuera de Honduras, si usted desea contribuir con la Fundación de Apoyo al Paciente Cardiópata, Funapac deposite su ayuda a la cuenta bancaria número 1204570855 de Banco Atlántida o llame al teléfono 2232-2088 o al 2232-1031. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si no existiera la Fundación del Apoyo al Paciente Cardiópata? Organizaciones no gubernamentales hacen en muchas ocasiones el trabajo que le corresponde al gobierno. Y así es por muchas razones. Una de ellas porque no se cuenta con los recursos o sencillamente se los robaron a través de licitaciones amañadas, la corrupción. Otra razón porque reciben equipo sofisticado en carácter de donación de parte de organizaciones o países amigos y no lo cuidan y se daña sin que a nadie le importe repararlo. Sin embargo, vemos con optimismo algunos cambios positivos en el área de la salud que profundizándolos podrían ver resultados a corto plazo, especialmente en el abastecimiento de medicamentos y en una mejor atención al paciente que acude a los hospitales públicos y clínicas regionales. La Fundación de Apoyo al Paciente Cardiópata necesita...